Un proyecto que definitivamente pone a soñar a muchos generaleños y que se convierte en una solución para elevar los niveles económicos de una zona que lamentablemente siempre aparece con números rojos en cuanto a estos temas de pobreza. Para esto nos acompaña el artífice de toda esta historia, el papá de la criatura, don Roberto Celedón, para hablar precisamente de este sueño que muchos visualizan, que muchos ya quieren fecha, que muchos ya esperan el aterrizaje de aviones comerciales aquí en Pérez Celedón. Don Roberto, bienvenido a SNSUR Noticias y cuéntenos, ciudad-aeropuerto, ¿cuándo este proyecto? Buenas noches y muy agradecido por la invitación, don Johan. Bueno, el proyecto estamos para iniciar en el primer trimestre del 2017. El tema inicial van a ser bodegas, vamos a seguir con el edificio de ciudad-gobierno, como así le llama el gobierno, es un edificio institucional que pretende albergar tanto instituciones locales, instituciones regionales y la misma municipalidad. Y una primera etapa de vivienda, vivienda en vertical, en condominio. Eso es ciudad-aeropuerto. Es que son tres aspectos que tal vez la gente los ha confundido. Ciudad-aeropuerto es una cosa, aeropuerto es otra y la sombrilla que cubre todo es la zona económica. Exactamente. Ciudad-aeropuerto entonces en el primer trimestre del próximo año. Correcto. Iniciamos, sí, con... Ciudad-aeropuerto nace, Johan, con un diagnóstico que hicimos hace alrededor de tres años en el cantón y en donde nos arrojó necesidades puntuales e inmediatas que tiene el cantón. Entonces, esta aventura inicia con eso, buscamos el lugar adecuado para hacerlo y todo nos decía y nos indicaba y nos ubicaba en la zona del aeropuerto, la zona más fresca del cantón, más alta y más segura. Entonces, ahí el nombre se deriva porque estaba una pista de aterrizaje que tiene 810 metros actualmente, que está en buen estado, pero estaba en desuso en ese momento. Entonces, empezamos a buscar alternativas de propiedades alrededor de la pista. Entonces, eso nos llevó a un concepto que inicia con necesidades para aparcamientos, para oficentro, para una clínica, un hospital, un centro educativo, más bien un edificio como un campus universitario, más bien de educación superior porque también creemos mucho en la educación técnica. Y el tema residencial, que para nadie es un secreto que desde 2010 tenemos problemas en ese tema puntualmente. Entonces, así nace Ciudad Aeropuerto. Ok, ese punto ya lo tenemos cubierto que el primer trimestre del próximo año. Ahora sí, el famoso aeropuerto, la ampliación del aeropuerto y la llegada de naves de gran capacidad de transportar pasajeros, ¿para cuándo? Sí, entonces, con esta dinámica, Johan, y ya teniendo un proyecto articulado, nos acercamos hace un año, casualmente en agosto del 2015, a Aviación Civil. Entonces, Aviación Civil tuvo anuencia y tuvo voluntad de hacer un estudio de la máxima capacidad de esta pista actual, porque ahorita lo único que recibe son avionetas de 6 a 10 pasajeros. ¿Y recibiría con este cambio? Entonces, de ahí emigramos a un aeropuerto ya que puede albergar, bueno, recibir aeronaves de hasta 120, 160 pasajeros, tipo Embraer 190, que son aviones como los que usa Avianca, para, en el ámbito regional, a nivel centroamericano. Y ese, me debe la fecha, ¿para cuándo esa posibilidad? Don Johan, estamos terminando estudios, porque el proyecto ha sido tan interesante para Aviación Civil, que estamos en los últimos estudios, para ver la máxima capacidad, porque sería el primer aeropuerto regional de Costa Rica, y Aviación Civil pretende que sea instrumentado, porque en Costa Rica, por ejemplo, el único instrumentado es el Juan Santa María, pero al tener el Tobias Bolaños tan cerca, los aviones, por ejemplo, los de Iberia, tienen que desconectar aparatos, porque hacen interferencia. Entonces, eso limita mucho la operación de Costa Rica. En este caso, se pretende hacer ya instrumentado, va a ser un tema que tampoco hay que confundir, es un aeropuerto regional, o sea, seguimos siendo regionales. No vamos a tener un vuelo itinerado, qué sé yo, Madrid de Pérez Celedón, ni Londres de Pérez Celedón, pero sí puede ser... Pero si va a ser un aeropuerto, ¿lo podemos comparar con el de Liberia o el de Pavas? Es que sería menos, menos que el de Liberia. Menos que el de Liberia. Sí, porque el de Liberia es una categoría 5, a nosotros ya se nos otorgó la viabilidad para un 2C, pensando en un 3C, pero la última comunicación que tenemos de Aviación Civil es que posiblemente la capacidad máxima sea un 4, entonces ya estaríamos muy cerca del Liberia. Pero, como le reitero, Johan, digamos, de momento no vamos a pensar en un vuelo itinerado, sí vamos a traer charters, por ejemplo, que vengan de Europa, que hagan escala en Pérez Celedón, y luego, o sea yo, el avión pueda seguir a Panamá, pueda seguir a La Habana, Cuba, o otros lugares, y de regreso recoja, y entonces sí podemos pensar ya en vuelos, pero tipo charter, no itinerados. Ok, pero me sigue debiendo el año. El año. Ok, los estudios terminarán en este semestre, digamos, ya al final del 2017, la idea es ya empezar con la construcción de la pista alrededor de un año, y, digamos, ya podríamos pensar que en el 2018 podríamos ya empezar a trabajar ya la pista nueva, pero queremos hacer énfasis en el tema de carga, porque hemos tenido contactos con empresas de carga, digamos, de tipo DHL y Courier de estos, que están interesados en establecerse en el Cantón, operar ese tipo de vuelos de carga acá. ¿Quién manejaría esta obra? Porque cuando ya esté formada, le van a aparecer muchos novios. Correcto. Se habla de que la municipalidad va a ser como el accionista mayoritario dentro del cronograma que ustedes manejan. ¿Cómo se especifica eso? ¿Qué porcentaje va a manejar la municipalidad? Y si tiene la municipalidad la capacidad de manejar un aeropuerto de ese tipo, o una concentración de empresas de este tipo. En realidad, el propietario, no, es a nivel accionario. Se va a utilizar la figura que es una SPEM, que es una sociedad pública de economía mixta, en donde, a la hora de ser constituida, la municipalidad tiene al menos el 51% de las acciones. Entonces, eso nos garantiza que la riqueza se va a quedar al menos en un 51% en el Cantón. El otro porcentaje accionario, estamos tratando de que ingresen los actores sociales, por ejemplo, como la unión de productores, las cooperativas, que sean los dueños de eso. Eso no quiere decir que ellos van a ser los que van a operar el aeropuerto. Ellos van a ser los propietarios, los dueños, nosotros vamos a poder, como ciudadanos del Cantón... O sea, la municipalidad va a ser... Dueña. Accionista, pero no la que lo maneja. No la que lo maneja, correcto. Porque por temas de inopio o de competencia, la municipalidad no tiene una experiencia en eso. Entonces, ahí se trabaja con un aliado estratégico, que ya tenemos alrededor de unos tres personas o tres empresas que sí tienen mucha experiencia en esto y que estarían interesadas en participar en la operación de este aeropuerto, ya a nivel operativo. Don Roberto, usted me contaba que ya hay una muy buena cantidad de hectáreas que ya están siendo manejadas por el grupo que va a hacer todo este trabajo. ¿A nombre de quién están en ese momento esas hectáreas? Estamos trabajando a nombre de Hibdu, que es el que inició el proyecto de Ciudad de Aeropuerto, que su nombre es un poco complicado, pero en realidad es el grupo interdisciplinario de proyectos. Pero, ¿quién es, por ejemplo, el presidente de ese grupo? ¿Usted? Sí. O sea, las hectáreas en este momento las maneja usted. Correcto. Así es. Sí, nosotros lo que estamos pretendiendo como grupo es controlar los precios. O sea, para que sea un proyecto totalmente viable y financiable. ¿Cuántas tienen amarradas en este momento? Bueno, ahorita, sumando el aeropuerto, son alrededor de 120 hectáreas. Amarradas, en este momento amarradas. Sí, sí. 120, 140 hectáreas. Bueno, eso es bastante, Johan. O sea, eso es bastante tierra, pero se podría extender todavía alrededor de unas 30, 40 hectáreas más. Eso sería, digamos, ya tenemos identificada la primera etapa y la segunda etapa del proyecto, que eso nos estamos hablando de alrededor de 30 hectáreas, las primeras dos etapas. Y todavía tenemos el aeropuerto, que son 84 hectáreas. Y la segunda etapa del proyecto, de Ciudad Aeropuerto, que ronda las 33 hectáreas. ¿Cuántos empleos, por ejemplo, en esta primera etapa, va a darle al Cantón de Pérez Celedón, o por lo menos también a la zona sur de nuestro país? Bueno, en el inicio, solo en el tema constructivo, ya cuando el proyecto esté en varias de esas etapas, estaríamos pensando de al menos mil empleos directos en construcción. Y ya todo lo que se generaría indirectamente antes de estar operando, porque ya igual las bodegas van a generar empleo, los call centers, el tema del hotel, de la clínica y eso, pero estaríamos hablando que alrededor de impactaría de inicio en unas mil, dos mil personas. Don Roberto, para ir terminando, mucha gente le pone la mirada, a este proyecto como la salvación del Cantón, para elevar los ingresos del Cantón y de la zona sur. ¿Cómo vender la idea de que este proyecto no se convierta en humo en el camino, como muchos proyectos que se han venido abajo? Bueno, sí hemos tratado de ver pasos seguros, Johan. Sí ha sido un tema planificado y hemos logrado, con el apoyo de los diputados del Cantón, del señor alcalde, del consejo y del consejo anterior también, que igualmente recibimos su apoyo, y la alcaldía, la administración anterior. Entonces, en el tema de Ciudad Aeropuerto, por lo menos, por los próximos cuatro años, sí podría casi garantizarle que es un proyecto que no se va a convertir en humo. Tenemos aliados estratégicos muy importantes, el Banco Popular, el Banco Costa Rica, el Banco Improsa, e incluso a nivel extranjero tenemos el grupo La FISE, que están muy interesados en invertir acá. Entonces, prácticamente ya el tema del aeropuerto sí se lleva un poquitito más de tiempo, pero por lo menos por los próximos tres años, yo pienso que el 2017, el 2020, esto va a ser una realidad. Perfecto, gracias a don Roberto Celedón. Hay mucho de qué hablar en cuanto a este tema, ojalá que más adelante lo tengamos nuevamente por acá para seguir sacando dudas en cuanto a esta famosa ciudad aeropuerto.